No puedo, no puedo pensar No puedo, no puedo, no puedo pensar No puedo, no puedo, no puedo pensar Mis piernas me están doliendo por bailar Pero aún no me cansan Toda la noche necesito seguir Y continúa la pista para ti De la Italia, de la Italia De la Italia ven aquí De la Italia, de la Italia De la Italia ven a mí Aquí a mí, estoy aquí para ti Aquí a mí, vendrás aquí por mí De la Italia, de la Italia De la Italia, de la Italia Di la Italia, de la Italia De la Italia, de la Italia Ven a mí, aquí, a mí, estoy aquí para ti Aquí, a mí, ven atrás aquí para mí Aquí, a mí, ven atrás aquí para mí